¡Suscríbete al canal! Parece que todos terminaremos siendo víctimas de la Shiba, de una forma u otra. Ahora tienes una pieza de la historia en tus manos. Siempre estaremos agradecidos por tu ayuda. Alimenta a ese dragón que es tu luz, y te corresponderá con un fuego que superará al de cualquier arma. He esperado este momento durante mucho, mucho tiempo. Tienes que devolver algún contrato. Estoy autorizado para enviar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nota una pasión renovada en su mirada. ¿Te apetece otra batalla? Sal ahí fuera, a domar este mundo roto. No dejes que se te suba el éxito a la cabeza. Después de todo lo que he hecho y lo que he visto, me maravilla descubrir lo mucho que nos queda por aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por desgracia, no me acuerdo de la letra. Parece... No nos conocemos. Soy Tyra Karn. Una vez fui la archivista de los Señores de Hierro. Saladino me ha pedido que venga porque cree que mi conocimiento puede ser útil. Ese explorador de la vanguardia, Shiro, me ha pedido que analice los informes que has traído. Por lo visto, soy la única lo bastante vieja como para entenderlos. En fin. He hecho lo que me pedía. Ahora dice que quiere hablar contigo. Los Señores de Hierro no pudieron... Gracias por ver el video.